y suscitarse luego de que se diera en su momento determinado una resolución por parte de esta instancia continental respecto de lo que está sucediendo en nuestro país y por supuesto de cómo a lo largo de todo este proceso pre electoral electoral y post electoral ha vivido Guatemala. La incertidumbre que se ha tenido acerca del hecho de si podrá tomar posesión el presidente electo de Guatemala, el doctor Bernardo Arevalo y también la vicepresidenta electa Karin Herrera, además del futuro del partido Movimiento Semilla, del seguimiento que ha dado la Organización de Estados Americanos OEA y lo que podría referir en su momento el Consejo Permanente en cuanto a una resolución respecto de Guatemala. Por supuesto esto todo enmarcado en el contexto de lo que se está viviendo en la región, me refiero a lo que sucede en Nicaragua, país que dejará de estar en la Organización de Estados Americanos, fue Nicaragua la que decidió salir pero ya ha sido aprobado por el Consejo Permanente y también por supuesto lo que podría suceder en cuestión de otros países que tampoco están viviendo el momento democrático ideal en toda América. Momentos convulsos, habrá que ir al fondo de esto, habrá que hablar acerca de la democracia, de este concepto que quizás podrá sonar un tanto filosófico y abstracto pero que tiene una implicación profunda en la vida real del ser humano, que tiene también desencantos con vaivenes en cuanto a la visión política que se pueda tener en uno y otro lugar y cómo poder evitar caer en la tentación de caer en manos de un tirano, de un tirano, de un autócrata y esto por supuesto es parte de lo que tendremos como nuestro primer tema de análisis en esta tarde en hora quince y es que América Latina está viviendo momentos en los que se está deteriorando la calidad de la democracia, pero también por supuesto se están consolidando aquellos regímenes de mano dura, aquellos regímenes autocráticos, sin importar la ideología, lo que importa es la voluntad del tirano y eso habrá que entenderlo como un precepto como un precepto general de entendimiento de este tipo de proyectos autocráticos que en América Latina están tomando muchísima fuerza y en otras regiones del mundo también, pero obviamente para nosotros también es muy peligroso. Es importante saber que Guatemala ha luchado por consolidar ese régimen democrático, esa alternancia en el poder, respetar los preceptos constitucionales y obviamente habrá que entender que esto también es una variación en las correlaciones de fuerza que se tienen entre los tres poderes del Estado. Lamentablemente, uno de los preceptos que habrá que tener muy claro es la necesidad de consolidar la democracia con más democracia. Hay quienes le dicen que todas las fallas de la democracia tienen como única solución más democracia. Voy a tener información, voy a ir hasta la redacción, ahí está nuestro editor de turno, David Alvarado, quien tiene información a este minuto. David, me da mucho gusto de saludarlo, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Hay información de carácter internacional que surge y que es importante dar a conocer en este caso. La agencia de noticias AFP señala que Israel redujo de mil cuatrocientos a mil doscientos el balance de muertos por el ataque de Hamas el siete de octubre. Ellos según ha dado a conocer un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la cifra revisada. Esto se debe a que había muchos cadáveres sin identificar y ahora pensamos que pertenecen a los terroristas y no son víctimas israelíes, precisó AFP, el portavoz del Ministerio. El nuevo balance de mil doscientos muertos en su mayoría civiles fue mencionado inicialmente en un comunicado de la Cancillería. Los terroristas de Hamas asesinaron la sangre fría a mil doscientas personas y secuestraron a doscientas cuarenta, incluyendo bebés, niños, mujeres y ancianos, señala este comunicado. También se confirmó luego a la AFP la revisión del balance anterior de mil cuatrocientos muertos publicado en la semana posterior al ataque. Israel prometió tras esa matanza aniquilar a Hamas en el poder de la Franja de Gaza y lanzó una campaña de bombardeos que dejaron hasta el momento más de once mil muertos, entre ellos cuatro mil quinientos niños, según el Ministerio de Salud del Movimiento Islamista en ese territorio palestino. Es la información que se genera a esta hora de carácter internacional. Sin embargo, pues también hay información de tipo nacional, la cual vamos a dar a conocer en estos momentos. Y es Juan Carlos Chanta, quien tiene los detalles de la información que surge también a esta hora en el país. Adelante, Juan Carlos. Exactamente, hace algunos instantes se dio a conocer por parte de la diputada Andrea Villagrán, quien dio a conocer que recibió en su despacho una notificación por parte del denunciante Ninrom Israel Stevens, en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, en donde manifestó que desiste de la denuncia. La legisladora indicó que desconoce si esta persona ya acudió a la sede del Ministerio Público para desistir también de la denuncia. Sin embargo, la legisladora aseguró que este memorial será incorporado en el expediente, por lo que así se refirió al ser entrevistada. El despacho fue entregado en memorial del señor Domingo Vesté, que es la persona que hace la denuncia en contra de su presidente, él se comunica, notificándonos que ha decidido de esa denuncia. Sin embargo, yo tengo que ser responsable y aclarar que esto no tiene efectos inmediatos en términos de la comisión presidora que yo estoy presidiendo. Es el Ministerio Público que tiene la facultad de investigar y de la acción penal. Sin embargo, es una cosa importante que estamos incorporando al expediente y que será parte de las discusiones que se tendrán en la comisión presidora. La legisladora dio a conocer que la comisión presidora continuará con su programación, ya que tiene la primera reunión programada para el miércoles quince de noviembre a las once de la mañana en el Congreso de la República. Hemos convocado el día de hoy al resto a las, hemos convocado a los integrantes de la comisión para el día miércoles a las once de la mañana en el Congreso de la República. Estaremos dando por inicio el trabajo de la primera reunión de la comisión. Esto lo desconocemos, en este caso pues solo lo recibí en mi despacho, desconocemos que fue también entregado al Ministerio Público, lo vamos a tener que analizar y para tomar, para ver, verificar de qué forma, sin embargo, van a ser parte de las audiencias y de las direcciones que se van a desarrollar por parte de la comisión de presidora. Sin embargo, hay que recordar que la comisión es un ente político, nosotros no vamos a investigar ni determinar la acción penal, dejando claro que entonces el trabajo de la asociación se es cortito. ¿De la persona que hace el desistimiento? Sí, la persona que hace el desistimiento, el desistimiento. Bueno, en este caso es el señor Nino Desper, que es el que se comunica a mi despacho y se entrega el memorial en el plazo del desistimiento de denuncia. La diputada reiteró que desconoces esta persona, ya acudió también al Ministerio Público para desistir de esta denuncia, sin embargo, la diputada aseguró que este memorial será incorporado al expediente, por lo que la primera reunión programada para el miércoles quince de noviembre a las once de la mañana será en el Congreso de la República Emisora. Unidas Primera y Noticias Primera, en Deportes. Gracias tanto a David como a Juan Carlos, nosotros vamos a ir a la...